Ahí está el Masatoshi comiendo también su pachamanca, su macho. ¿Qué tal taígita? ¿Está rico? ¿Está rico? Ya, miren ahí. Y Miyuki que no quiere comer como siempre. ¿Qué hago gente? ¡Hola amigos! Estamos de noche preparando una rica pachamanca a la tierra. Bueno, mañana, ¿no? Estamos haciendo los preparativos ahorita. Mínimo, gente, cuatro horitas para que penetre bien ese saborcito, ¿no? Curta bien la carne. Vamos con los ingredientes al toque nomás, gente. Miren, papita. También lleva habas, pero aquí en Japón no hay, ¿no? Así que con lo que tenemos no se hagan problemas. Camotito, dos cervezas negras, sal. Usamos bastante guacatay, gente. O chinchu también, ya está licuado. Más o menos ocho cucharas. También usamos ají panca. Acá hay cinco cucharas de ají panca. Miren esta carnecita, gente. Vamos a comer una semana de pachamanca, kilo y medio de lomo trasero. Es suavecito, gente. Esta grasita le da mucho sabor también. Acá tenemos dos kilitos de costilla de cerdo sin hueso. Ay, ay, ay. Va a salir una bomba. Ajo, gente. Recién licuado. Tiene que ser recién licuado, gente. Licúan ustedes mismos, no el que es ya procesado, porque este le da un sabor bien exquisito. Ají amarillo, he licuado seis ajís. Más o menos seis, siete cucharas. Pimienta. Comino. También vamos a echarle pollito. Esta es la parte que le encanta a mi esposa. Miren, más o menos ahí llegó un kilo doscientos de pollo. ¿Qué pasa, Maza? Llegó la masita, está renegando. Está puesto su ropa nueva. Se compra ropa nueva y se porta mal. Se ha malcriado. Hasta que se quiere poner su pantalón y no sabe ponerse, pero está renegando este niño. Ya. Es muy sencillo. Agarramos un recipiente. Todo lo ponemos aquí, gente. Todo, ya. El guacatay, la cerveza, la sal, los acos, todo, todo aquí. Y después solamente le ponemos a la carne, a las verduras también y lo dejamos para mañana, ya. ¿Más o menos cocina, hijito? Estoy un poco agripado, gente. Ya. Continuamos, continuamos. Vamos a hacer guacatay. Ají panca. Así, macho. Ají amarillo. Agregamos el ajito. Le licuamos más o menos diez dientes. Agregamos el comino, amigos. Media cuchara, un poquito más. Agregamos también, más o menos, media cuchara, un poquito más de pimienta. Agregamos sal, amigos. Tiene que ir pasadito de sal, ya. Después corregimos. Ahora agregamos, amigos, cerveza negra. Vamos a echarle media cerveza más, amigos. Ay, ay, ay. Que salga más juguito. Ya. Movemos, movemos. Y corregimos la sal. Vamos a echarle un poquito más de sal, gente. Ay, qué rico. El guacatay, gente, le da un sabor increíble. Un poquito más pasadito de sal, ya. Un poquito más de sal. Sí, gente. Está. Mmm. Cañón, ah. Uy, esto va a salir buenazo. Bueno, y la cerveza que sobra, me lo tomo, ¿no? Cerveza negra, gente. Miren, ah. Vamos a tomar un vasito, ya, para mostrarles. Así que la cerveza negra, gente, es, este, afrodisiaco, dicen, muñequitas. ¿Será verdad? Ay, no. En invierno comienzan a vender aquí en Japón, ¿no? Salud, gente. Con cerveza negra. Ya. Vamos a curtir la carne ahorita, eh. Repito, no. Salud, salud. Uy, qué rico. Es buenaza, la cerveza negra. ¿Quieres probar un poquito, muñequita? No. Mañana, mañana. Mañana con la pachamanca, vas a meter mano, gente. Tengo que levantar tempranito, a las 7 de la mañana. Poner el horno, las piedras, todo. A su bacho. Bueno, yo voy a adecuarme, gente, a lo que tengo en Japón. No tengo muchas plantas, ¿no? Guacatá y choclo también se usa. Pero ahí nos lo vamos a ingeniar y va a salir rico, gente. La cosa es hacerlo con ganas, ¿no? Para que coma tu familia. El orden de los factores no altera el producto, ¿no? Dice. He cortado la carne, amigos. Muy grande. Le hacemos unos huequitos para que penetre el aderezo. Miren esta grasita. Ay, ay, ay. Está sin efecto ya la cerveza negra, creo. Vamos a cortarlo, gente. El toque nomás. Ya, igualmente, gente, con las verduras. Le metemos también. ¡Métele sabor! Por si acaso no va a ser a la olla, gente. No crean. Va a ser a la tierra. Mañana va a haber una... Bueno, sigan viendo el videíto, ¿no, gente? Este videíto va a ser bonito. Va a ser rico. Ya, ya, ya. Lo estoy preparando al estilo de mis abuelos, gente. Así comíamos de mi tierra. Cuando mi abuelo vea el video, va a decir... Eres loco, me decís, te has inventado una pachamanca. Bueno. El orden de los factores no altera el producto que te estoy diciendo hace rato. La cosa es que vas a comer pachamanca. Ya, gente. Ahí está. Ya está. Ahí lo dejamos. ¿Qué? Curta. Mínimo cuatro horitas. Llegó la otra. ¿Qué quiere? Chocolate quiere también. Yo le doy chocolate así para que me dejen grabar, ¿no, gente? Bueno. Nos vemos más ratito, gente. Mañana, mejor dicho, ¿no? ¡Ajua! Ya está ya nuestra pachamanca. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Vamos a poner la tapita, ¿no? Listo. Lo primero que vamos a hacer, amigos, para la pachamanca, es lavar las piedras para sacarle toda la tierrita, ¿no? ¿Dónde, muñequita? Preciosa. Acá nomás, pues, será. Acá, ¿no? Sí. El trabajo más duro, gente, hacer hueco. ¿A qué hora acabaré con esto? ¡Colabora! ¡Tú también, pues! Este gran marquito, estás en Japón y estás haciendo hueco. Acá tengo mi maquinita, gente. Acá tenemos, amigos, unos fierritos que los voy a cruzar así. Encima van a ir las piedras. Estamos poniendo las piedras. Ya está, ya se está formando poco a poco. Así Marco comía en su pueblo. ¡Oy, qué! ¡Oy, qué! Estas piedras están lavaditas ya. Están lavaditas, por si acaso. Un piecito. Ya está. ¿Cuántas piedras, muñequita, al cálculo? Cien. Cien, ¿no? Ochenta, cien seguro. Aquí tú eres arquitecta, muñequita. Estás que lo pones perfecto. Mira. Perfect. ¿Ya? Perfecto. Perfect. Tengo gente que yo me he sacado la lotería. Me ayudan todos. Hasta pachamanca me ayudan. Ya cuando crezcan mis niños, mis hijos, ya me los jalaré a chía, a masa, que ayuden, ¿no? ¿Ya ves? Ahí va la leñita. Ya está. Bastante leña, que me he robado ayer. Oh, no. Bueno, está abandonado, ¿no, gente? Está abandonado. En vez que se pudra con el sol. Ya, vamos a prenderlo, ¿ya? Pues, amigos, lo vamos a hacer con aluminio. Es igual, igual. Como yo no tengo muchas plantas, gente, para cubrir cada capa de carne, lo vamos a hacer con aluminio. Y a la próxima voy a conseguirme más plantas y lo vamos a hacer sin aluminio, ¿no? Acá está, miren, la carne ya, que ha cortido de un día para otro. Ay, ay, ay. Diosito lindo. Ya. ¿Quiere comer? Ya, come, hijito, come, come. Come, mi bebé, come, come, come. ¿Come mi tumiyuki? Falta poco, hijito, ¿ya? Tremenda. Pierna entre piernas. Diosito lindo. Vamos a hacerlo de dos en dos, no más, gente, creo. Aquí le vamos a echar el juguito. Para que vaya con juguito, pues, lo justo, miren, ve. A su, macho. Ya. Ahora lo tosamos. Ya está, hijito. Ya, campeón. Lleva, lleva, lleva al horno, al horno. Al horno. Al horno, lleva al horno. Al horno, tú, tú me mueres. Ponlo acá, hijito. Ponlo acá, hijito. Colabora. Acá, acá. Ya han avanzado, gente. Acá está el chancho, la carne, como lo huele. Ya, ponlo acá, hijito, ya. Muy bien. Listo, gente. Voy a acabar uno más y vamos a colocar al horno, ¿no? Al horno de piedra, la pachamanca, el fogón. Ya, vamos, vamos, vamos. El último, el último. Listo, amigos. Ya calentó ya dos horas nuestra piedrita. Vamos a separar un poco. Acá está toda la familia reunida. Acá también está chile, miren. Chile, ¿vas a ayudar, chile? Colabora. Tengo mis guantes de cuero, felizmente. Ya. Rápido, rápido, rápido. Esto tiene que ser rápido, gente, rápido. Ya. Agarra, chile, también así, ve. Así, ve. Lo que puedas, no más, lo que puedas, ya. Lo que puedas, no más. Tranquilo, con cuidado. Voy con tu mano, chile. Muy bien. Rápido, no más. Ya está. Esta piedra vamos a ponerlo abajo. Ahí, no más, chile. Ahí, no más, ahí, no más. Ya está. ¿Se pudieron dar cuenta, gente? Cambié la posición. Porque el viento está en contra, ¿no? Ya. Ahora sí, vamos a poner las carnes todas. Vamos a ponerle un aluminio abajo para que no se ensucie, ¿no? Como no tengo plantitas, nada. A ver, a ver. Listo, gente. Ahora echamos los tubérculos. Ya está. Ahora va la carne. Que se lo borrape porque se enfrían las piedras. Acá hay que echarle piedra. Ya está. Ya, ahora sí, la carne. Así. Así. Uy. ¿Está caliente, sí o no? Está quemando, ¿ah? Ya. Está caliente todavía las piedras, ¿no? Ay, mira, cual me he quemado la mano. Ya está. Ya está. Ahora sí, bastante piedra, gente. Piedra, piedra. Piedra, piedra. Uy, ya. Piedra, piedra. Quema, quema. Quema. Ya está. Esta piedra va a hacer que se cocine, pues. Ya. Ya, ahora lo tapamos. Rápido, 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 violento. Ya está. Ahora hay que ponerle algún cartón, algo encima. Así vamos a taparlo, gente. Ya, ya está. Piedra, chica, piedra, 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 grande, piedra, grande. Hay que ingeniárselo, ¿no, gente? Una mano, muñequita. A ver. Una mano, una mano. Que taparlo, gente, para que no entre tierra, ¿no? Que tal, ¿está bien, no? ¿Dónde me falta? Uno más. Acá, ¿no? Aquí, aquí. Ya. Ya está. Compré una manta, gente. Para taparlo encima, ¿ves? Para que no se escape el calor. Para que no se escape el calor. Porque parte de un metro es. Tres por tres creo que era, ¿no? Ajá. Ahí, ahí. Ya está. Ahí, ahí, ahí. Uy, uy, uy. ¿A quién hemos enterrado tanto? ¿Se pensarán los vecinos? Ahora que sale tierra, tierra. Vamos, amigos, miren. Uy, me he traído como seis, seis carretillas de tierra. O sea, lo malo aquí en Japón, gente. No hay tierra, no hay plantas, no hay nada. Pero bueno, ya, Chie. Vamos a darle, ya, Chie, el honor de poner la cruz. Pon ahí. Está descansando aquí el pollito, el chanchito, la pachamama. Ponlo en el medio. Plántalo, plántalo. Ya está. Ahí hay que ir, ya, Chie. Ya está. Acá se murió, Chie. Una persona está aquí enterrado. Ya, gente, vamos a ponerle cuántas horas. Una hora y 20 minutos, vamos a darle, ya. Tres y nueve. Tres y nueve, ya. Cuatro y cuarenta. Cuatro y media, cuatro y media, ¿no? Ya, cuatro y media, gente. Trabajoso, gente, pero vamos a ver el resultado, ya. Están pasando los vecinos. Irán quién ha matado a este extranjero. Gallín, también. Ya. Agárrame el aparato. Ya está. Vamos a sacar las piedras. Está caliente, todavía, gente. Está quemando, está quemando. Habrá que se haya cocinado bien, pues. Ya está. A ver, vamos a ver, ¿no? Si se ha cocinado, ¿no? Para... Sí, mira. ¿No? Por si acaso, tal vez está crudo. Ah, sí está caliente. Pero... Ah, sí está, ¿no? Está caliente, está caliente. Está bueno, está bueno. Ya. Listo, amigos. Ay, ay, ay. Vamos a servir, bueno, para comer. Vamos, vamos. Listo, amigos. Miren, la pachamanca deliciosa. Ah, su macho. Bien jugoso, ¿ah? Ya, vamos a cortar un poquito, a ver qué tal está. Bien, cocinado felizmente, miren. Ah, su macho. A ver, vamos a probar, vamos a probar. A ver. Oh, su macho. Buenazo. Muy, muy rico. Se siente guacatay, ¿no? Ya, vamos a cortar. Espérate, todos coman, pues. Ah, su macho. Esta es la carne de res. Bastante guacatay, se siente. Está rico. Suavecito. Está bueno, ¿no? Uh-huh. Aprovechá que todavía está caliente, gente. Está saliendo humo ahí. Ahora vamos a probar el pollo, ¿no? El pollo, el pollo. A ver. Acá está tremendo, una pierna de pollo, a ver. Ah, su macho. Ya. Está el pollito, gente. Vamos a probar, a ver. Ah, su macho. El pollito es bien jugoso, ¿no? A ver. Mmm. Está bueno, ¿no? Está bien. Está bien jugoso. Está bien, bien, bien jugoso. Para, 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 muñeca. Ahí está probando el pollito. Sabroso. Está bueno, ¿no? Y suavecito, ¿no? Todo está suavecito. Mmm. Está bueno. Se ha cocinado bien, felizmente, ¿no? Chanchito. Verano come bastante. Ah, creo, come... Creo que el primer puente es pollo, ¿no? Después ya comen pescado, chancho también, ¿no? A ver, a ver, a ver. Qué tal está esto, a ver. A ver. Mmm. No hay costilla, bien, bien jugoso, ¿no? Ya está. A ver, pérdame, mira. Más rico que el pollo y la res. Anda. Más rico. Ahí también ya están comiendo los bebés, gente. Ahí está el ingeniero y su esposa. Han venido a visitarnos, gente. Le pasé la voz, ¿no? Porque tanta carne vamos a compartir, ¿no? Ahí está el Masatoshi comiendo también su pachamanca. Ah, su macho. ¿Qué tal, Tejita? ¿Está rico? ¿Está rico? Ya está. Miren ahí. Y Miyuki que no quiere comer como siempre. ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya no tiene solución esta chiquita ya. Come, hijita. Tienes que darle comer en la boca porque si no, no come esta chiquita. Miren, ni lo ha tocado, ¿ah? Ahorita vas a ver. Ahorita vas a ver. Estos dos son de buen diente, gente. Como todo peruano. Esta salió medio aponja. No quiere comer. Bueno, ahí está María. María le va a dar a comer hoy día a los tres. Está de niñera, María, hoy día. Sí, yo le doy. Ahí también está comiendo chie. ¿Qué tal, chie? ¿Cómo se llama lo que estás comiendo hoy día? Pollo. ¿Qué? ¡No! Pachamanca. 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 ¿Tú te has ayudado también a enterrarlo, no? A enterrar todo, a cocinar. Estoy usando una luz, gente, porque está de noche aquí, ya. ¿Ya? ¿Cómo, hijita, ya? Un mollón de pachamanca, miren. Ah, su macho. Ya muñequita le está dando curso, ya. Su macho. ¿Te han servido todo, muñequita, completo? ¿Qué tienes en el plato? Carne de pollo y chancho. ¿Y qué tal está? ¡Rico! ¿Está rico? ¡Ah, no es mentirosa! Está bien. ¿Me echaste el juguito? Ajá. Échale este para que no te salga muy seco, ¿no? ¿Está bien? ¿Está? ¿Y cómo están ahí los invitados? ¿Qué tal está, ingeniero? Muy nato, malo. ¿No está mentiroso, ingeniero? No te sientas comprometido. Está buena la invitación, Diego. ¿Y qué tal, María? Muy rico. ¿Está rico? ¿En serio? Riquísimo, sí. Ahí está. Ahí también coman su papita, su camotito, ¿ah? Coman todo, todo. Completo, completo. Bueno, amigos, aquí nos despedimos. No olviden suscribirse a mi canal, regalarme un comentario, un me gusta. Cuídense mucho, después de... ¿Cuántos años que no comes pachamangas, miñequito? ¿Ya con 20 años? ¿20 años? ¿Ya que estaba chiqui... Niña, puu. La última vez que tendría 11 años, pero... ¡Ah, su macho! Yo también, gente, ¿eh? Sin mentirte, tengo como 19 años en Japón, ya 21, 22 años, ¿ah? Que no como pachamangas así a la tierra, ¿no? Y muy, muy bueno, ¿no? Ah, está todo rico. Para que no sea la última. Claro. Ustedes también, gente, si tienen la oportunidad, cocínenlo, ¿no? Así es... Es difícil en Japón, pero no es imposible, ¿no? Y si le falta cocinar, ya le meten sartén, pues, gente. No hay problema. O le meten el horno, ¿no? Se ayuda un poco, ¿no? Bueno, hasta aquí el video. Cuídense mucho. Con cariño, Japón. Chao, gente. Chao. Chao. ¿Así? Che, ¿está rico? ¿Así? Mentiroso. ¿Y cómo uno come tú, ve? Está enterito el plato. Uh, chequijita. Está mirando su dibujo, acá se entretiene, ya. Chao. 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 Chao.